Bueno, bienvenido. Esta es la planta de tratamiento de fruentes del parque, ampliada. La obra tiene dos etapas de esta obra. Una es esta, obviamente el tratamiento de los fruentes, y la otra es la conducción de los fruentes hacia el río Balboecho. La segunda etapa, esta ya también está terminada y está funcionando, es una cañería de unos 13 kilómetros hasta que llega hasta la planta de la ciudad, y de ahí, sin entrar a la planta, se deriva por lo que se llama un caño emisario hacia el centro del río Balboecho, donde hay un difusor de dos bocas. Este difusor lo que hace es favorecer la dispersión del fruente tratado y hacer una mezcla adecuada de lo que nosotros enviamos desde acá a lo que es el río propio, que es el cuerpo del centro. Esta planta tiene capacidad para 270 metros cúbicos hora, es decir, que pasamos de 110 a 270, un poquito más que replicarla, y está operando bajo los parámetros de la ley 6260, que fueron los que definieron en el diseño de la planta. Es decir, nuestra obligación es estar, por ejemplo, lo que es de veo, que es la demanda bioquímica de oxígeno, con un nivel por debajo de 250 miligramos por litro. Hoy estamos en los 32, 33, y ahora cuando se incorpore la otra etapa en un equipo que nos está faltando ahora, vamos a bajar seguramente ese parámetro también. ¿Cuántos metros cúbicos, digamos, en un escenario de reactivación industrial, ¿cuántos metros cúbicos podría procesar por hora? Podría procesar 300 metros cúbicos. ¿Y hoy estamos trabajando? Hoy estamos en 115, 120. O sea, en menos de la mitad, digamos. En menos de la mitad. Una reeducación interna en el parque, donde las empresas hicieron su proyecto interno de utilización del recurso agua, porque también para nosotros es una limitante en cuanto a que las napas nuestras no permiten una extracción superior a los 300 metros cúbicos de hora. Y justamente ese fue el parámetro que definió la capacidad hidráulica de la planta. Así que después de toda esa reeducación, a eso tenemos que sumarle ciertamente un año de una producción que viene complicada como en todos lados. Entonces, pasamos de 180 a 190 metros cúbicos a los 110, 115 metros cúbicos que estamos quedando.